El sistema va a ser el siguiente, o sea, en principio estaríamos teniendo sábado y domingo y bueno, y reanudaríamos la semana normalmente para el próximo, desde el próximo lunes. Sí, en estas semanas, por ejemplo, hoy tenemos doble turno, el día jueves tenemos taller psicológico también en doble turno y el día viernes doble turno en campo también, así que en eso estamos, como está bastante la semana, bastante completa. Libre sábado y domingo, entonces. Sí, 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 en principio, a no ser que haya algo extraordinario a último momento, sería así. ¿Recomendaciones especiales para los jugadores en esta fecha, Talcio? Que no tomen, que tomen poco. ¿Sí? Sí, de todas maneras vamos a hacer algunos ajustes, siempre normalmente manejamos lo del tema del peso, pre y post, digamos, pre día libre y post día libre, esas cosas, pero no, en eso no hay inconveniente, por lo menos hasta ahora no, no ha habido. ¿Y cuál es su apreciación del partido del fin de semana? Y si hubo una evolución en el juego o no, en lo que quiere plasmar usted con su filosofía, y esto en base también a la mala racha que tiene el equipo, ¿cree que hay un optimismo, por ejemplo? Le pregunto, y si el juego del otro día tiene relación con lo que usted quiere plasmar, y si hay un crecimiento en el juego, en base, considerando la mala racha que ha tenido el planteo. Sí, a ver, no es lo ideal, no es lo ideal, evidentemente no es lo ideal, porque por momentos el equipo prendió, por momentos no, en cuanto a una evolución, pero sí creo que hay que marcar algunos puntos importantes y considerables, por ejemplo, lo de lo actitudinal fue distinto, por ahí desde lo táctico tal vez tuvimos algunos, lo que venimos, hablamos un poco ahí en la autocrítica, con relación a algunos ajustes en cuanto a lo que es balones detenidos, después no tuvimos, si bien por momentos es un equipo interesante, que venía de ganar también, Curicó, y bueno, no me quiero resguardar en esa frase de los estados de ánimo, pero por ahí creíamos o vimos que un equipo donde por lo menos en condición de local, ya lo habíamos evaluado, inclusive el partido con Católica también, había hecho un muy buen partido, así que ha habido o hubo una evolución en líneas generales, de todas maneras creemos que todavía a lo que el equipo estuvo en algún momento, todo lo que se pretende o lo que se consideró en algún momento, no quiero hablar del pasado, porque si no me parece que es atarme y serían bastante rebuscados eso. Profe, Kevin o Cris para Católica? No sé, Cris está lesionado, está con una lesión de tobillo, que hoy casualmente no estuvo en el entrenamiento, y tenemos que ver cómo evoluciona también, de todas maneras, Kevin ha hecho, creemos que ha hecho un buen, hizo un buen desarrollo del juego. Uno ha entendido, Galcio, que pronto el equipo de local tiene que salir mucho más a buscar que en relación a condición de visita, a pesar de que es Católica el rival, me imagino que esa es la consigna para este próximo partido, ¿no? A ver, nosotros por ahí, porque esto ya es bastante repetido, nosotros desde una cuestión de posicionamiento, ¿no? Siempre, tanto de local como de visitante, tratamos de buscar, digamos, consignas muy parecidas, a lo mejor se puede llegar a tomar algún otro recaudo en condición de visitante, como por ejemplo la subida de Nelson Rebolledo, para dar un ejemplo. Pero después, en cuanto a la idea, a la presión, a la zona donde normalmente se trabaja en condición de local y visitante, se está respetando. Después, bueno, por el momento lo que se dice, ¿no? El rival juega y el rival, ese repliegue que se puede llegar a, o pudo haber llegado en determinado momento, no es por una idea original, sino también porque lo que se dice, el rival juega, ¿no? Y como se ve ahora, estamos trabajando de muy buena forma y agarrando el esquema que queríamos. Sí, por el primer tiempo considero yo, Rubén, no tanto el segundo, no sé qué piensas tú. Sí, sí, que después ellos salieron con todo, lo echaron un poquito atrás, igual el árbitro los tiró un poquito atrás, cobraba cosas que no correspondían. Pero como te digo, quedamos conformes, contentos, porque se mejoró mucho lo que queríamos trabajar y se pudo trabajar en la semana, que fueron buenos los días. Así que como te digo, ahora, esta semana, ojalá Dios quiera, sea igual, para trabajar bien, para llegar al partido con Católica de buena forma. Esa es la apreciación que queda, perdón, esa es la apreciación que queda, Rubén, de que se está mejorando, pese a la mala racha, de alguna manera. Sí, sí, como te digo, solo lo que estamos jugando arriba no podríamos convertir, pero ya tampoco está saliendo, no se podía trabajar de buena forma en algún sentido, de que es pasto para nosotros, pero no es excusa en ese sentido, pero como te digo, estamos agarrando el esquema que queremos, el esquema de juego, como quedó reflejado en el primer tiempo con Curicó, se jugó de muy buena forma, como queríamos, y como te digo, hay que trabajar de esta forma, seguir trabajando, una semana va a trabajar y después viene Católica, que va a ser un partido difícil, hay que dejar los tres puntos. ¿Van a tener el libre el fin de semana, no? No sabe todavía qué va a pasar, así que, pero como te digo, hay que seguir trabajando nomás y pasar la fiesta acá. A propósito, que no haya competencia el fin de semana, ¿afectará un poco el ritmo del juego, Rubén? No, yo creo que no, nos va a servir mucho, va a mejorar lo que teníamos que seguir mejorando, seguir trabajando, esta semana nos va a servir mucho trabajar lo que estamos cometiendo errores, así que nos va a servir en realidad a todo el equipo de trabajar y mejorar mucho más. Rubén se dio con mucho despliegue, sobre todo defensivo, en el primer tiempo tuviste harto desgaste, no sé si la jugada en particular del gol es algo que lo conversan con Dalcio, porque al final tú ganaste una pelota que le quedó picando ahí a Rebolledo y te fuiste para el otro lado, no te acomodaste para la zurda. ¿Es algo que lo trabajan ustedes o de pronto se dio una acción de juego nomás? No, no, sabíamos que este partido iba a estar difícil porque ellos tenían los laterales que subían harto, por mi orilla subía harto Rebolledo, tenía que cooperar harto con mi compañero y tirarlo para adentro es lo que me pide el profe, llegar al segundo palo, encarar hacia adentro y gracias a Dios me salió el gol, pero como te digo hay que seguir trabajando día a día para ver lo que pasa ahora y va a ir a un partido como dije recién, un partido difícil, un católica, por acá nosotros del local tenemos que hacerlo fuerte y dejar los tres puntos acá.